que ole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de las notas del parche de pues bueno esta nueva actualización donde ya tenemos disponible a lo que es el nuevo mercenario umbra y también lo que es el nuevo modo de juego battle zone así es señores o bueno en este caso zona de batalla pues bueno chicos para no tardarnos tanto nos vamos a saltar todo lo que es del mercenario todo lo que nos trae habilidades armas ventajas etc etc vale conjunto con lo que son las de maestría bueno eso ya lo estaremos viendo el día de hoy en directito señores en punto de las 4 de la tarde horario de la ciudad de méxico aquí en este tu canal de youtube estaremos jugando el battle zone y después pues bueno obviamente te traen lo que es los las como se llama los regalos por subir de maestría al mercenario a nivel 5 y después pues bueno nos viene lo que es el evento que ya lo habíamos visto fiesta de invierno en el cual pues bueno ya sabemos que si quieres obtener la skin de saint tienes que comprar la skin de scorch la skin de vi y pues bueno ya después te estarían regalando lo que es la skin de saint después de esto pues bueno nos viene ya sea bien lo que son pues bueno obviamente nos está diciendo que es lo que trae cada paquete tanto de scorch como de como de vi vale y después pues bueno viene lo que son los contratos los contratos en este caso chicos uno estos regalos que te dan los contratos son totalmente gratis ok eso no los tienes que comprar obviamente te están regalando lo que son entre avatares marcos banners y títulos entonces pues bueno en este caso chicos esos son gratis son retos que debes de cumplir y pues bueno conforme vayas cumpliendo los retos pues te los van regalando después de esto chicos tenemos ahora si lo que nos interesa que es el modo juego el modo de juego zona de combate o battle zone en el cual pues bueno nos dan una pequeña explicación de que se trata lo que es este modo de juego vale y después nos ponen lo que son las reglas las cuales le vamos a dar pues un vistazo un poquito rápido así es de que pues bueno ya saben que eso lo pueden revisar directamente en la página oficial de raw company y de este lado pues bueno está el mundito donde pues bueno obviamente puedes seleccionar el inglés que tú prefieras y pues bueno aquí nos dice chicos que pues bueno las reglas principales nos dice que pues bueno este es un modo de equipo 4 contra 4 donde cada jugador solo tiene una vida y es al mejor de 7 después nos dice que en cada ronda tendrás una cantidad base de dinero más una bonificación por eliminaciones derribos asistencias y reanimaciones el dinero se pierde al final de cada ronda no hace falta que ahorres ok a qué se refiere esto chicos pues bueno esto se refiere más que nada a que el dinero no va a ser acumulable ok cada ronda pues bueno obviamente al principio de cada ronda te van a dar un dinero base y después te van a dar una bonificación por lo que hayas hecho ya sea bien en la ronda anterior en este caso digamos que la primera ronda pues obviamente no vas a tener bonificación porque es la primera ronda entonces en esa primera ronda únicamente vas a tener lo básico no bueno lo que es el dinero base es lo que único que vas a tener pero obviamente ya pasando a lo que es la segunda ronda entonces vas a tener el dinero base más aparte el dinero que te dieron bueno el dinero que hicieron por eliminaciones derribos asistencias y reanimaciones después de esto pues bueno obviamente este dinero no es acumulable por lo que por eso te recomiendan que te gastes todo el dinero porque ya para la tercera ronda va a ser un dinero nuevo ok en este caso de nuevo dinero base y lo que hayas hecho en la segunda ronda ok vuelvo a repetir el dinero no es acumulable después nos dice que empezarás con un arma secundaria pero puedes encontrar cajas de armas en varias ubicaciones del mapa que contienen armas principales los artefactos comprados no se transfieran no se transferirán perdón de una ronda a otra úsalos o los perderás pero las ventajas serán permanentes durante toda la partida eso nos quiere decir señores que básicamente pues bueno las armas que tú vayas comprando o los artefactos en este caso pues bueno lo que son las granadas incendiarias lo que son las flashes lo que son los ADS todo eso obviamente de alguna manera no este no te los vas a poder llevar a la siguiente ronda simplemente pues bueno pasas a la segunda ronda o a la tercera ronda y pasas otra vez limpio tienes que volver a comprar lo que son estos artefactos ok es por eso que te dice que los debes de usar porque la verdad es que no los puedes llevar a otras rondas ok entonces en cuestión de las ventajas pues bueno dicen que esas si las van a si las vas a tener digamos de manera permanente durante todo lo que dure la partida de acuerdo esto está súper chido la verdad porque eso de que te estén quitando las ventajas y tenerlas que volver a comprar obviamente eso no está chido pero pues bueno van a ser de manera permanente o sea que si haces bastantes derribos eliminaciones reanimaciones o ya sea bien asistencias pues bueno igual y te puedes llegar a comprar casi todas las ventajas no igual y puede suceder ha llegado a suceder que me he comprado toda la maldita tienda entonces pues bueno no dudo que pueda suceder que puedas comprarte todas las ventajas no es cierto es broma chicos bueno la segunda es de que tu salud base es 125 pero no hay regeneración automática ojo chicos ojo con esto porque esto es lo que realmente deberían de poner en la clasificatoria de rankings la verdad esto es lo que deberían de poner ya sea bien en clasificatorias que tu salud y que en este caso la salud bueno no se regenere eso estaría súper genial la verdad pero bueno en fin al final lo terminaron poniendo ya se viene en el battle zone así de que debes de tener muchísimo cuidado con el daño que tengas de acuerdo tienes que tener muchísimo cuidado con el daño que te vayan haciendo porque pues bueno obviamente esta no se va a regenerar lo que si te puede ayudar es tener un poco en cuestión de lo que es el chaleco vaya no lo que es lo que son en cuestión de los chalecos pues obviamente se te destroza si lo puedes volver a lo puedes volver otra vez a regenerar lo que es la salud del chaleco pero tu salud se va a quedar ya sea bien digamos con el daño que te han pues que te han hecho en ese momento vaya no así de que hay que tener muchísimo cuidado chicos pueden aparecer cajas míticas en cada ronda perfecto esto ya lo habíamos visto que las míticas son las de color anaranjado que pues bueno la verdad desde que el chaleco mítico confi madre mía crack madre mía señores ahorita lo vamos a ver y luego nos dice que esto puede suceder cuando se dibuja el primer círculo o después del primer cronómetro de 30 segundos ok esto se refiere ya sea bien a lo que es este las cajas míticas quiero yo creer dice que verás cajas míticas en el mapa y en el radar cuando aparezcan esto puede suceder cuando se dibuja el primer círculo o después del primer cronómetro de 30 segundos ok entonces estas cajas míticas aparecerán después de que se cumpla pues esta regla después nos dice algo que no me gustó chicos algo que realmente a mí en lo personal siento que estuvo mal que hicieran esto pero bueno en cuestión de las señales nada más nos dicen que no vamos a poder señalar armas en este caso pues bueno no vas a poder señalar las armas que aparezcan ya sea bien en lo que son en las cajas por lo menos yo lo veo así entonces no vas a poder señalar lo que son las armas tanto que estén en las cajas igualmente las armas que están en el suelo pues no las vas a poder señalar lo cual siento que no está chido porque entonces de que bueno obviamente ya sé que no es un barrio royal no ya sé que no es un barrio royal como tal pero creo que de alguna manera pues estaría bien poder señalar las armas ya que bueno algunos de tus compañeros puede que no tenga un arma y pues bueno le dice sabes que obviamente si tu compañero no tiene micrófono si tu compañero no es un amigo tuyo pues sabes que simplemente le señalas que ahí hay un arma vaya no que ahí hay un arma y todo ese rollo y pues bueno obviamente puede ir a recogerla si no entonces que chiste tiene que pueda señalar todo a excepto las armas mientras que tu compi está jodido sin armas bueno yo sé que a lo mejor es algo que imposible que pueda pasar porque pues bueno de alguna manera puede recoger armas no o sea están las cajas las armas en el piso etcétera etcétera pero pues bueno digo si en ese caso en ese momento llega tu compi llega tu compi contigo y pues bueno no encuentra arma ya sea bien de manera inmediata pues como le vas a señalar que ahí hay armas no o sea no lo sé siento que esto no está chido la verdad luego por otro lado nos dice lo que son la cuestión de la rareza ahora verás un color de rareza del arma o armadura que tiene en tu interfaz vale también verás la rareza esa del arma que tienes equipada actualmente eso está chido eso me gusta que la verdad sea demasiado interactivo está súper bueno después nos dice las ventajas las ventajas pues bueno nada más nos dice cuáles son el tipo de ventajas que hay eso ya las veremos directamente ya sea bien en el juego vale pero pues bueno creo que eso también ya le echamos un vistazo la verdad es de que no pude subir el vídeo hablando acerca de cada una de lo que eran las ventajas la verdad es de que eso no pues obviamente no está chido pero creo que ya sabemos la mayoría no la verdad es de que creo que ya la mayoría sabemos cuáles son las ventajas que aquí por lo que yo veo hay unas que pues bueno por ejemplo está el acechador manos rápidas pasos acolchados salvavidas aquí está mira el fantasma que es el ghost el que decía ahí inmune a todas las revoluciones esa está genial confis esa está genial esta no te debe de faltar eh esta no te debe de faltar confis en cada una de las rondas el de fantasma la verdad que estoy 100% seguro que si esto de alguna manera este modo de juego queda permanente no sé por qué van a nerfear esto chicos de fantasma la verdad porque es como el que teníamos al principio de cuando recién salió el juego vale que teníamos precisamente lo que era este que era inmune a todas las revelaciones pero bueno en fin que después lo nerfieron y resultó que al final si termina siendo eh revelado el personaje bueno en este caso tu tu mercenario vaya no y después pues bueno tenemos ahí lo que es el testarudo rebastecimiento rastreador explosivo tenacidad disparo letal este de disparo letal dice que aumenta el daño de los disparos a la cabeza con armas en un 30% madre mía chicos vayan poniendo atención eh vayan poniendo atención chicos en esto vean vale disparo letal vale y después a prueba de balas ok reduce el daño corporal de las armas de fuego bueno este creo que es el chaleco vale pero este chicos de disparo letal madre mía señores madre mía lo que es fantasma y disparo letal madre mía madre mía agárrense agárrense señores la verdad eh igual que la de tenacidad señores también debe de estar siempre dentro de tu de tu listado de ventajas la verdad que reduce el daño del explosivo bueno en fin después nos tenemos aquí que son los artefactos consumibles solo puedes llevar dos artefactos diferentes en cada ronda todos los artefactos son consumibles y no se transferirán de una ronda a otra la mayoría de los artefactos tienen una mejora que proporcionará una mayor cantidad de ese dispositivo vale perfecto eso me eso me imagino que se refiere a que puedes llevar a lo mejor dos de cada uno vale o sea puedes llevar dos granadas dos incendiarias que se yo igual yo lo leo así igual y me equivoco si me equivoco pues bueno ya saben ahí en los comentarios me pueden corregir no tengo problema por eso después tenemos lo que son las armaduras señores todas las armaduras se pueden reparar en este caso tenemos lo que es la rara épica legendaria y mítica la rara es color azul que tiene 25 de armadura la épica que es la morada tiene 50 de armadura legendaria dorada tiene 75 de armadura y vean nada más estos señores mítica a color anaranjada tiene 100% de armadura o sea que básicamente tienes el doble de vida o sea que si tienes 125 pues ahora tendrás 225 de vida madre mía confí uy madre mía madre mía señores bueno después tenemos lo que es en cuestión de los mercenarios que pues bueno son algunos arreglos o ya sea bien nerfeos en cuestión del ámbil nos dice que la habilidad ahora se recarga cada 30 segundos después nos dice que ahora se pueden colocar dos barricadas que esto se supone que tuvo que haber estado desde que mejoraron los ads que ya ahora ya un ads destruía dos este dos proyectiles en ese momento se supone que tuvieron que haber puesto lo de las dos barricadas lo cual no lo hicieron pero bueno ya hasta aquí señores ya hasta aquí ahora si ya puedes poner dos barricadas pero pues obviamente se va a tardar eh bueno no sé no sé cuánto se tardaba la verdad sinceramente chicos no sé cuánto se tardaba la habilidad del ámbil en recargarse pero pues bueno yo siento que le han de ver agregado el tiempo de recarga obviamente no digo a comparación de como estaba antes para ahora colocar dos barricadas no lo sé ya ustedes me dirán chicos en cuestión del Zane dicen que el dron ahora viaja a los compañeros de equipo derribados un 50% más rápido lo cual eso está chido sinceramente está chido confis después nos dice que la curación pasiva de Zane al reanimar ahora curará 60 en lugar de 80 de salud eso se me hace una verdadera tontería porque la verdad le hubieran que entonces le hubieran quitado el salvavidas que la verdad el la ventaja de salvavidas está demasiado carísima está 10 mil de 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 economía vale y encima de todo lo nerfean que ahora en vez de 80 te va a curar nada más el 60 madre mía pero bueno en fin de todas maneras ya utilizando lo que es el este de utilizando obviamente me refiero en partidas partidas normales como las que normalmente solemos jugar que ya cuando compres el salvavidas pues bueno esto ya realmente así como que va a ser como va a pasar a segundo plano no literal después nos dice que fixer se ha aumentado la duración de la habilidad de 6 a 10 segundos lo cual está súper chido porque duraba súper poquito lo que era la habilidad del fixer después nos dice que se aumentó el mapa de calor de los enemigos lo que le permite verlos detrás de cubierto what the fuck pero obviamente después del humo no o no hoy madre mía madre mía lo que estoy leyendo señores hay que probar esto hay que probar esto si es necesidad de lanzar el humo o no la verdad madre mía bueno después nos vamos con el señor seeker que se aumentó el radio de revelación del arco de 8 a 10 metros lo cual está chido ahora vámonos con las armas señores en cuestión del arma del en este caso la k-30 que es la del señor Dima dice que se aumentó el retroceso esto ya lo habíamos comentado se redujo la mejora de reducción del retroceso la lr-15 en cuestión del francotirador se aumentó el daño de disparo en la cabeza de 140 a 150 y se aumentó el daño corporal de 70 a 80 la p-12 se aumentó el tamaño del cargador de 9 a 12 tiros la cuestión lo que es el arma warran se aumentó el daño corporal de 21 a 22 y se aumentó el daño del disparo ay perdón dios mío y se aumentó el daño del disparo en la cabeza de 30 a 32 muy bien la reptide se ajustó la caída de daño lo que es la 30 k-s la mejora de nivel 1 ah vale perfecto ya somos nivel 1 ya no ya no ya no proporciona penetración de bala la mejora de nivel 1 ahora reduce el destello de la retícula nivel 2 ya no proporciona reducción del destello de la retícula dice que ahora el nivel 2 aumenta el tamaño del cargador de 20 a 30 y se redujo el destello de la retícula base madre mía y pues bueno obviamente nos vamos a pasar todo esto nos vamos a pasar directamente a lo que son los errores vale entonces bueno eso si nos interesa chicos en cuestión de mapas ah mira 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 en cuestión de los artefactos la granada de gas lacrimógeno se aumentó la ralentización a 25% se aumentó el efecto de la distorsión un 15% madre mía wey eso si esta medio hardcore la granada cegadora madre mía como joden con las cegadoras chicos en serio como joden con las malditas cegadoras en serio wey se redujo el temporizador de la mecha de 1.75 a 1.5 se refiere a que ahora van a detonar más rápido de acuerdo se refiere a que ahora en cuanto caiga digamos que en cuanto caiga la cegadora en ese momento va a detonarse pero al fin y al cabo siguen lo mismo las cegadoras ya no sirven las cegadoras no te ciegan las cegadoras realmente dejaron de ser funcionales señores osea nerfearon algo que no servia wey pero bueno en fin en cuestión de mapas el mapa de castillo alto se eliminó una caja de cartón eso ya lo habíamos visto que es la caja que bueno es que para que les explico la verdad es de que es una caja que está digamos de uno del lado de los respawn vale que es donde está la tirolina más o menos hay como un tipo pasillito ahí pequeño que esa caja realmente digamos que esa caja da frente a lo que es el carro el ferrari o no me acuerdo que es un lamborgine un ferrari lo que está ahí vale que es una caja que da precisamente hacia ese carro pero la verdad es de que no servia de nada osea realmente no servia de cobertura esa chingadera sinceramente no no se ni porque la quitaron pero bueno en fin alguien se ha de ver quejado en cuestión del mapa de favela los jugadores ahora pueden pararse en el arbol de hormigón bueno eso ya lo habíamos visto y eso esta en un gameplay que hice vale eso esta en un gameplay que hice que precisamente ya lo podemos ver y pues bueno por ultimo señores que ya se alargó bastantísimo este video maldita sea siempre que quiero siempre que quiero que sea cortito siempre sucede algo pero bueno en cuestión de los errores corregidos dice que se solucionó un problema con el logro polivalente que impedía que se completara se corrigió un error por el que los jugadores se desconectaban del juego en la pantalla de victoria de la partida se corrigió un error por el que la empuñadura para arma nova creaba una distorsión de sonido en las partidas esto si ya me lo habían comentado pues bueno ya esta corregido se corrigió un error por el que todos los trajes tenían poca fidelidad visual pues bueno en fin se corrigió un error que impedía que el recuento de grupos se actualizara al crear un grupo en la sala principal se corrigieron que bueno se corrigieron problemas de recorte de la cámara en el mapa pueblito se corrigió un error por el que la sala personalizada no mostraba el mapa seleccionado se corrigió un error por el que el efecto especial de golpe no se reproducía al golpear a un jugador con un explosivo si el jugador objetivo tenía tenacidad bueno se corrigió un error por el que las granadas más pequeñas parecían flotar en las manos del jugador se corrigió se corrigió un error por el que las granadas pequeñas parecían flotar madre mía se corrigió un error por el que un jugador que se volvía a conectar ocasionalmente tenía el retrato de mercenario incorrecto además esto al momento de reconectarte en la partida con fish también o sea no cargaba la partida o se quedaba en la pantalla de carga pero bueno en fin se corrigió un error por el que el dinero del aspecto dima atraco se recortaba en la parte superior se corrigió un error en el tutorial que impedía a los jugadores esquivar y rodar debajo de una barrera que caía se corrigió un error con la descripción de la empuñadura para arma el mlx mark 4 laberinto ok madre mía se corrigieron un montón de errores con fish se corrigió un error con la asistencia de mira al apuntar a jugadores que miraban detrás de cubierta se corrigió un error por el que la carrera se rompía al esquivar tras dejar de apuntar se corrigió un error por el que hito por el que hito perdón de arriba a 10 enemigos no se actualizaba correctamente al ser golpeado por una habilidad o un artefacto vale ese es un ese es de un reto creo o de un contrato se corrigió un error por el que la voz de la habilidad de dahlia nemesis se producía se reproducía muy alto se recorre se corrigió un error por el que el traje aéreo salto lantern carecía de cara madre mía se corrigió un error con el que sonido de la emoción molinillo que hacía que persistiera entre rondas ok el sonido de la emoción molinillo se corrigió un error por el que la hoverboard nieve digital mostraba la rareza incorrecta se corrigió un error por el que mapa pueblito causaba que los jugadores se quedaran atascados en una puerta se corrigió un error en compañero de flanco que causaba que el progreso del punto de captura no se mostrara se corrigió un error por el que los jugadores perdían la información de la puntuación posterior a la partida si se desconectaban se corrigió un error por el que las emociones se mostraban para el mercenario incorrecto al seleccionar una emoción en el menú principal se corrigió un error por el que ronin realizaba una animación de caminar agachada cuando esquivaba mientras recuperaba su cuchillo de habilidad no pues si que la ronin estaba super mal se corrigió un error por el que los aumentos de cuenta mostraban una duración de 31 minutos después de activar un aumento de cuenta de 30 minutos se corrigió un error por el que los jugadores que usaban un mando no pudieran navegar a la pestaña sprites cuando pasaban el ratón sobre emociones que no tenían ok en xbox one se corrigió un error por el que los jugadores no podían omitir la escena cinemática al iniciar raw company sin iniciar sesión en su perfil y en nintendo switch se corrigió un error por el que glitch ciber canalla no se mostraba correctamente pues bueno chicos eso es todo lo que es en cuestión de las notas del parche espero que les haya gustado que les haya servido y pues bueno espero lo puedan apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y ayuda muchísimo a que youtube me siga ya sea bien promocionando los videos y pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay o videito yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team